Hola, soy Brenda Monzón. Hoy recitaremos poesía, un poema de mi libro, Sagnite, que fue publicado en el año 2012. Este se llama Hombre. Hombre, pecado al rojo vivo, invitación a perder la cordura, a amarte con tanta dulzura para morir de pasión entre tus brazos. Llama ardiente donde quemo mis deseos, isla de encantos donde me pierdo, para renacer en las llanuras de tu vientre como una loba sedienta de tus labios. Ser que perturbas mi razón, ¿dónde escondes el cajón de tus deseos? Quiero abrirlo para que correteen en los laberintos de mi cuerpo. Muchas gracias.